¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿por qué ese dicho de lo que queda en Las Vegas? No sabemos por qué se queda en Las Vegas. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que tenía que ver más con antes, cuando Las Vegas tenía que ver con la mafia, tenía que ver con lo criminal. Yo hoy no. Hoy está distante de eso, pero el tiempo de los 80, principios de los 90, Las Vegas era pura mafia, estaba dominado por la mafia. Yo creo que es un lugar para ir a hacerse bolsa y todo lo que pase... Claro, era para faltarse el respeto. Era para faltarle el respeto a la genitalidad propia. Oh, qué cosa más. Básicamente eso. ¿Y eso los dueños son los indios? Fáltame el respeto de allí. Tienen varios casinos. Los dueños son los indios. Es que así nacieron Las Vegas, porque los indios están reclamando que... Lo mismo que acá, los indios reclamando que usurpaban sus tierras, que no... Bueno, le dieron varias tierras. Y les dieron, ya, tierra y están en sus casinos. Y Las Vegas. Y ellos son los dueños de los casinos. Y así nacieron Las Vegas. Sí, pues y así hay muchos casinos indios que están metidos también con la mafia hasta el día de hoy. Hay series incluso que lo tratan. Yo estuve en todos esos. Oye, ¿y la entrada, cómo es el sistema de seguridad para esos casinos? ¿Es como la comería de acá, o no? No, nada, detector de metal, nada de eso, compadre. Ahí va a balazo limpio. ¿Pero cómo hice alguien llegar con la cortapluma? Se mandó un... Yo entré con un cuchillo que yo me compré en una galería en Las Vegas. Un cuchillo para abrir cartas correspondientes. De magia, te compraste un cuchillo de magia que no tiene filo. No, pues tiene filo, tiene filo. ¿Pero para qué lo hiciste? ¿Para cortarle el cogote al curupié? No, porque me lo había comprado antes y después tenía que ir al casino. ¿Por qué andas comprando cuchillas? Sí, para abrir cartas. ¿Por qué andas comprando cuchillos? Porque a mí me gusta abrir la correspondencia de las cuentas a la antigua. Con un cuchillito. Nada de romper el sobre. No, yo tengo mi cuchillo, lo abro y ahí saco la correspondencia. VTR. Agua, seis luquitas. Agua, seis luquitas. Sí. Para una cuenta. Gastos comunes. ¿Y sabes qué? Nada de detector de metales. Mira, la seguridad es nula. Pero qué raro, diría. Yo pensaba que... Es la mentalidad. Pero por lo mismo. Es otra mentalidad. Allá sacaron a lazos de tanto en tanto. Es otra mentalidad. Ahora la mentalidad para con los juegos y para que la gente no haga trampa y todo ese tipo de cosas es distinta. Hay cámaras por todos lados. Y las prostitutas. Lleno. Repleto. Caras. Y de todo nivel. ¿Y cara? De todo nivel. Sí, cara. ¿Y de todo nivel del mundo? ¿Cuánto cara? ¿Mil dólares? Por lo que yo escuché, había... Mil quinientos dólares fue lo más caro que escuché. ¿Cómo lo escuchaste en el... Estaban con Chris... Estaban con Chris Angel. El putero. Ah, ¿cómo es? ¿Sabes qué? Conocí a Chris Angel y... Yo primera vez. Primera vez. Porque primera vez que yo veo a un hombre como en los videos de reggaetón. Que se aparecen como con... Abrazado de cuatro minas. Lleno de joyas. Abrazado con cuatro minas. Abrazado con cuatro minas. Así, besándose. Así. Así lo vi. Al lado mío. Un gozador el hombre. Primera vez que veo algo así en la vida. Y no estaba fingiendo. Era su estilo de vida. Era su estilo de vida. Y yo ahí con mi esposa. Al lado. Y el Magoli al lado. Y el Magoli con la señora. Con la señora. Con la señora. Los turistas. La señora hace 50 años. Mirábamos a Oli. Mirábamos a Chris Angel. Pero mira a ese hombre. Cómo se mueve por la vida. Qué magia se sacó. Pero debe ser cómo andar con cuatro mujeres también. Yo creo que tiene que ser... Y con cuatro hombres. Tiene que ser homosexual. Y donde anda así. Para lo mismo que la reacción que tuviste tú. Pero, ¿cómo Chris Angel? Tiene que ser homosexual. ¿Y cómo le da el pene? Tiene que ser homosexual. Si al final... Al final del día uno tiene un pene, ¿no? Se mueve como homosexual. Sí, tiene que ser homosexual. Si al final del día uno tiene un pene. Y tiene esa clásica vejez de homosexual. ¿Han notado ese típico cuerpo? ¿Cómo es la vejez de homosexual? ¿Vejez de homosexual? Flaco. Un poco homofóbico lo que estáis diciendo. Con la piel colgante. No es homofóbico. Simplemente una descripción. Una observación. Como el poto para adentro. No. Yo no... Mira, los atletas... Los atletas tienen un cuerpo típico de vejez. Pero el homosexual tiene distintos cuerpos. Bueno, pero es que yo he visto. No, estáis cayendo de un cliché. Uno tiene un pene nomás. ¿Y cuánto deseo sexual tiene? No tienes tanto deseo todo el día, todo el día, ¿no? Pero hay gente que puede, por ejemplo, sacarle provecho. Tiene que ser... Y trabajar. ¿Cómo te digo? Tiene que ser homosexual. Y si más encima... O asexuado. Y si más encima tú me dices que tiene ya el cuerpo propio. Sí, característico. ¿Y si quizás son amigas nomás? ¿Ah? ¿Son amigas? ¿Y a él le gustan las amigas? No, es que... Se las agarraba, las viste agarrando. Sí, agarraba. Y tocaciones. ¿Y cómo eran? Exquisitas. Increíbles. Exquisitas. Increíbles. Una cosa que no se puede creer. Y distintas etnias. Había una que era afroamericana. Negra. Pero tú, por ejemplo, si la veías, tú decías... Ah, una afroamericana. ¿Qué más había de las cuatro? No tenía asiáticas. No. No, no había asiática. Ahí se cayó. Harem. O harem. 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 No, no había asiática. Solo negra y tres rubias. Con problemas cognitivos. Se veía a distancia. Estaban drogadas igual. Sí. Eso, yo, por mi parte, muy tranquilo. Qué bueno tu viaje, oye. Y tú de la manita con tu señora. Vi las fotografías. Sí, qué bien. Es un reencuentro. Cumplimos 12 años de matrimonio. Por eso también nos fuimos para allá. A Las Vegas. ¿Y cómo andas todas ahí en esa parte? A ver, de todo lo que nos perdimos. Y lo que nunca tendrás. Por tener esta vida heteronormada. En esta vida heteronormada y convencional. Y estúpidamente monógama. Sin sentido. Bueno, ahí les contaré más detalles. Si es que ustedes así lo quieren. Por supuesto. De lo contrario, yo me callo. Yo haría el programa de hoy. Y quizá podré ser crítico de esto porque... Que hablan de ustedes mismos. Mejor hablan de la, ¿no? Yo hablaría de esto. De la amiga de Cris Angel. De tu viaje. Y dentro de eso, de las prostitutas amigas de Cris Angel. Tampoco quiero ser autorreferente. Así que yo discrepo en esta pasada. Hay temas importantes en el país. Como la ley de aborto que se avecina. Está. Ya, pero eso es todo. Aborto y prostitutas. Ese es el tema de hoy. Yo he escuchado hoy día como celebraban. Las de la juventud es comunista. Ahí están. Eh, eh, eh. Celebran. Hasta la moneda. Ya. Colgajo axilar. Seis de la tarde. Con ocho minutos partimos este programa. Pongámonos serios. La bebida es pa' los tíos. Usted tome jugo. Ahora tomo toda la bebida que quiero, papá. Justo cuando ahora puede tomar uno toda la bebida que quiera, ya uno no toma bebida. La bebida es pa' el chavo. De hecho dejé la bebida hace un año. Hasta hace mal tomar bebida. Muy mal. ¿Cómo han estado? Bebida. ¿Cómo han estado? Bien, amigo. ¿Me pasas la bebida? No porque la bebida es pa' el trago. Veintiuno de agosto. Palacé, tome agua. Seguimos en Pongámonos Serios. Eh, la hora, según el reloj atómico del Instituto Hidrográfico de la Armada, es... Es la seis con doce. Diecio con doce. El palito chico en el... Y el grande en el seis. Hemos estado bien, contentos. Yo en lo personal, como ciudadano, como chileno, contentos de que se haya aprobado la ley de aborto en sus tres causales. Así es. Para la gente que todavía no se entera, porque no ha leído... Esto fue aprobado, ¿eh? Claro. O sea, el Tribunal Constitucional rechazó los dos requerimientos que había presentado Chile. Entonces, significa que se aprobó, se está encaminado a convertirse en ley. ¡Bravo! Hay que celebrar ahora. ¡Bravo! Yo escuchaba como... Es lo que esperábamos. Las mujeres de la juventud comunista estaban afuera de la moneda. ¡Eh! 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 Celebrando. Estaban contentas. Bueno, habían de otros también grupos feministas. Alejandra Valle. Yo creo que... La periodista Alejandra Valle también estuvo estos días. Natalia Valdebenito. Sí. La comediante, tu colega. También es tu colega. También es tu colega. Sí, también. Bueno, y todos los feministas estamos celebrando. Una de las propuestas de campaña primordiales del gobierno, que si se iba de este año sin haberla sacado, era como un... Era uno de los tantos casos. Sí, no, pero qué bueno, qué bueno. Lo otro que ha pasado en Chile, te cuento, Edu, tú que has estado fuera. Con Feña te lo hemos conversado. No, pero estoy al tanto. El SIDA. Sigue. No, volvió más... Se volvieron los síntomas. Más SIDA. No, más SIDA. Tan pálido. Volvió más SIDA. Mucho más SIDA. Más SIDA. 60. 60% de los jóvenes. ¿Cuál es el rango etario? ¿Dónde hay más SIDA? Entre 18 y 25. 18 y 25. La mejor edama es SIDA. Sí, pero desde los 25 años, claro, empezaba a poner más color. Ay, condón, condón. Pero entre 18 y 25, nadie se cuida. Nadie se cuidaba. Y ahora volvieron las campañas del condón. Van a haber una campaña televisada. Creo que ya empezó ya. No la he tenido oportunidad de ver. Pero ya empezaron ya. Y las marcas de condón, aprovechándose de eso, volvieron a reactivar. De hecho, en lo personal, te cuento. A mí me llamaron... Le sirve a la industria. Me llamaron de una marca de condón. Prudence. Que no es tan famosa en Chile. Se rompen. Se rompen. No. A mi hija casi le pusimos... Prudence. Fernanda Prudence. ¿En serio? En serio. No, bueno. Lo que me dijeron a mí, que eran condones buenos. Y dije, oye, me gusta el nombre Prudence. De Prudence. Y tiene distintos estilos de condón. Tiene el condón con... Con corrugado. Con relieve. Con relieve. Sí, tiene 3D. El condón maqueta. Tiene con retardante. Bueno. Tiene con retardante para... Para obrar unos minutitos más. Con lubricante. Tiene de todo. Igual que los otros. Que los otros. Tú sabes que yo una vez leí... Pero me dijeron que eran muy buenos. ¿Qué querían? No lo he probado. ¿Que ocuparas? No quisiera... Bueno, van a ser una fiesta de lanzamiento. Y quieren que yo ahí lo animique. Que haga un testeo. Tienes que ponerte un... Y yo le dije, mira, quizás no soy la persona más indicada. Porque a mí no me gusta usar Bledy. Tú públicamente has declarado... Sí. Aborreces. Con mucha leyenda. Un condón. Claro. Pero ahora hay que usar. Hay que usar. Sí, hay que usar. El animador de ese evento debería estar con el pene afuera. Con un condón. De la marca, puesto. Distintos condones. Sí, y animar así todo el rato. Pero es que... Pero es que imposible. No las cocas. Pero... Yo creo que es feño un buen personaje. Es una buena... Un buen rostro. Pero usted, maestro, usted no usa presionar batido. Se te nota que no... No, pero usaste en algún momento. Muy poco, muy poco. Ah, poco también. También. Yo nunca... No, pero es notorio. Mira las encías. ¿Pero por qué? ¿Va a ser notorio? ¿Es notorio? No es notorio. No tengo ninguna enfermedad. La piel, la porosidad. Sí, harta promiscuidad en mi cuenta. La caída del ojo. Bueno. Esa caída... Usted me cae. Usted me está tratando de usar condones. ¿Tampoco es de preservativo? No, en un principio no. No soy preservativo. Es ahí donde me convertí en padre. Ahí está. No, aborrecí el preservativo siempre. Y yo prefiero ser papá. Y bueno... Y yo prefiero... Prefiero que se sienta bien. Y bueno, es que Prudencia ya tiene 11 años. Fernanda Prudencia, feliz. A punto de cumplir dos. Pero mira, como el tiro las marcas se aprovechan. ¿Sabes que yo leí... Ven ahí una oportunidad. Que puede parecer una teoría de la conspiración, pero leí en algún minuto que las empresas de condones de preservativo lo que hacían era quitar un poco de stock y evitar la publicidad de manera que aumentaran las enfermedades venerias, este tipo de enfermedad, para después arremeter con todo nuevamente cómo lo están haciendo ahora. Pero que... Eres parte de una conspiración. Para los medicamentos. Para aumentar la venta de medicamentos. Encabezada por Prudencia, que vaya a animar, nomás. Ahí me pidieron animar, nomás. No sabés que había detrás todo un... Una conspiranoia. ¿Para enfermar a la gente? Por supuesto. Sí, pues bueno. Control de población, sí, además. ¿Pero qué es lo que a ti te molesta del preservativo? ¿Del uso del preservativo? El uso. Pero lo uso en el momento de la penetración, el momento de ponerse... Yo creo que corte el momento de... Cantar hace bien. El envase. Había una señora profesora, una profesora de media, profesora de biología, que por ejemplo mientras uno se ponía en el preservativo, cantar algo que pudiera... ¿A qué? Que pudiera ser erótico. Cantar algo para mantener el hilo del momento. No hacer un silencio y ponerse en el preservativo. No, cantar, comunicarse con la otra pareja mientras uno se ponía en el preservativo. ¿Pero puede ser tararear? ¡Cantar, güey! Pero eso le excitaba a esa vieja, le habría excitado que alguien cante. ¿Pero qué canción se va a cantar? ¿Una tonada? Sí, bueno, un barrio quiet. A la vieja, su barrio quiet. A esa vieja profesora tuya le tiene que haber excitado eso. A la vieja profesora tuya le tiene que haber excitado eso. ¿Se llama la actriz? Cantando glu. It's Lomet Vaitelman, mi profesora de la época. Sandra Ryan, la recuerdo bien. No, no sé, a mí no me gusta, pero hay que usar. El olor. Sí. No, y como joven, digo, hay que usar. Hay que usar. Hay que lamentablemente preocuparse de eso y usar. O sea, hay una cosa terrible que pasó a orgósito de... No se me para cuando hubo condón. Me dijo una persona el otro día. Persona conocida. ¿Por qué te dijo eso? Un comediante. Hablando del mismo tema. Comediante conocido. Y dijo, a mí no sé qué hacer cuando se me para cuando se me anda. ¿Se puso su traje blanco? ¿Se puso su traje blanco? Pecas. Gracias, López. Gracias. Vamos, López. Seis de la tarde con veintidós minutos. Seguimos en Pongámonos Serios a través de los cuarenta. Un gran saludo a toda la gente con SIDA que nos está escuchando. Ya no están tan solos porque cada vez... Hay más. Hay más. Y un saludo sobre todo a los portadores que no lo saben. Esos están relajados. Claro. Y un gran saludo a la gente que está en la cárcel que tiene SIDA también. Y un saludo a toda la gente que se hizo el test, pero todavía no le llegan los resultados. Ya está con el potito a dos manos. A toda la población privada de libertad que nos está escuchando, que padeces. Pero ¿por qué se riendo en un tema tan sencillo? No, porque es tu tono, el tono. Así soy. Pero no es que me esté burlando. Por el contrario, estoy intentando dar un mensaje de amor, de energía. Tiren para arriba. Punch. Vamos. El potito de SIDA. Ariel Levy. ¿Tiene SIDA? No. Se hizo un examen del SIDA. Le dijeron que era positivo. Y al día siguiente, al día siguiente, lo llamaron de uno para decirle, no, no equivocamos. Ya lo había contado. Sí, no. Era Ariel Levy. No, no te lo había contado a ti en lo personal. Ah, ya. Por eso me hacieron una historia por SIDA. En el ámbito de lo personal te lo había contado. Yo lo conté acá. Después de que tú me contaste. Yo lo conté acá. Pero imagínate. ¿Sabes que las embarazadas tienden a salir mal en el test del SIDA? La mujer es embarazada. Y hay muchas mujeres embarazadas que se van a hacer el test del SIDA. Sale positivo y resulta que después no. El test de Lisa. El test de Lisa. Sí. Yo me empecé en el test del SIDA y de todas las enfermedades el año pasado, fines del año pasado. Impecable. Sale impecable. Estoy impecable. Bueno. Estoy impecable. Estoy impecable. O al menos estuve impecable hasta diciembre del año pasado. El 2008. El premio Nobel de Medicina. Un francés que descubrió el virus del VIH dice que se puede curar el VIH con... Mejorando las medicinas. Con marihuana. Con las defensas. Sí. Sistema inmunológico. Pero ¿y cómo entonces? El premio Nobel. ¿Eso dice? Eso dice. Y la industria farmacológica entonces lo... No le conviene a la industria farmacológica. No le conviene. Encontrar o lanzar al mercado un remedio. La curia sigue. Claro. ¿Vale? Oye. Suena conspiranoia, pero yo creo que es así. Sí. Yo tengo un tío que trabaja ahí. ¿Con SIDA? No. Un tío que trabaja en Salcobran. Y él me informa todo. Pero no es lo mismo. Pero lo que hace ahí, atiende o repone. Bueno. Ya, pero eso no. Bueno. Ya, pero amigos. Si él trabaja ahí, pertenece a la industria farmacológica. Claro. Pero en un rol muy menor. Bueno, pero ahí todo se conoce. De dependiente. Pero él le llega a los productos y se limita a ordenarlo. Ni siquiera a venderlo porque no hay químico farmacéutico. Bueno, él me dijo que... Me dijo, mira Fabrino. Pero entonces, tío, entonces... Es independiente nomás. Es una conspiración. No, bueno. Él me dijo, ¿sabes qué? A pesar de que su tono, quizás no es el más educado, fue muy coherente... No, tono académico. No, tono académico. Fue muy coherente en todo lo que me dijo. Y los datos calzaban perfecto. Entonces yo creo... Yo le creo a mi tío. Yo le creo a tu tío. Oye, esa... Tenemos que... Oye, quiero mandar un saludo antes al sindicato de profesionales de Teletón que siguen en huelga. Que se comunicaron con nosotros la semana pasada y hablamos con la presidenta del sindicato. Sí. Y siguen en huelga. Feña se banderizó con esa causa. Yo apoyé también, pero más regañadientes. ¿En serio? Y sí, no. Y entrevistó a la... Es que a Feña le gusta banderizarse. Y entrevistábamos. A la loca, a la loca. Estamos a la loca, a la loca. Y una entrevista tan larga. Yo quería ir a cortarle en algún momento. Y al cabrón decía, y Oscarito, y Oscarito, metamos Oscarito. Para darle más liviandad al tema. ¿Y no ocurrió? No, Oscarito se dio color. Se dio color. Yo creo que quizás... ¿Conspiranoía? Claro. No, no, quizás consideró que lo iban a bromear. Pero no íbamos a bromear porque necesitábamos saber el teléfono de la gente de Teletón. De la Jimena Casarejo no lo tenía. Esa es la hermana que dijo que no. Bueno, puede ser. Y ahí ese día nuestro productor, Carlos Cabello. Mentira. Ella, la niña se comunicó con nosotros. La presidenta del sindicato se comunicó. O sea, Carlos Cabello, no. Me gusta decirle a Carlos Cabello. El hombre de... Las chinas Suárez. Oye, bueno, así que saludos para los cabros. Tengo hípica. Tengo los datos de la hípica que toda la gente está esperando. Datos de la hípica. Vamos. Música de hípica. Aquí en Pongámoslo Serios. Hoy tengo caballos, mira. Ahora tengo caballos, mira, mira. Esta corrida de hípica de 1987. No hay otra música de hípica, nada. Pero esto lo transmitió Sabito Líder. El bloque de hípica en Pongámonos Serios. El caballo pen. Junto a Felipe Avello. Compañero Felipe Avello, ¿cómo está en este nuevo recuento de la hípica del fin de semana? Tarde soleada y la verdad que se corrieron 14 carreras. Algunas sorpresas y algunos caballos que iban fijo y que finalmente lograron rematar en primer lugar. Así es, en un nuevo bloque de hípica en Pongámonos Serios. Revisamos el clásico Catalina Salazar en el Hipódromo Chile. Donde el ejemplar Ramera Culta se quedó con la carrera. Tenía buen futuro Ramera Culta. La gente lo miraba, la miraba huevo, la yegua. Pero el segundo lugar fue para Vedeto sin cuarto medio que avanza en la tabla. Mientras que el tercer lugar fue para Sorrón Vomitado Perro. En tanto, Junior con VIH. Junior con VIH no pudo correr porque no estaba ensillado. Por otro lado, Raja de Gaffeter muerto consiguió la segunda victoria de su campaña en 1200 metros. Esto mientras el ejemplar llamado Pelito del Rolón se quedó con el estelar del grupo 3. En tanto, Uña de Profesor de Historia remató último en la décima carrera acá en el Hipódromo Santiago. Nos despedimos del bloque de hípica en Pongámonos Serios. Eso fue todo. Volvemos la próxima semana. Buenísima, excelente. Ya, nos vamos a una pausa comercial. Ya que llegó de vacaciones, amigo Tome. Saludos a nuestros auspiciantes. No estoy muy interiorizado con el tema de los auspicios. Nosotros reivindamos. Son los mismos. No, pero han aumentado. Son los mismos y menos. No, han aumentado. Han aumentado. Esta ausencia aumentaron. Un amigo no es ese que te ve y pasa de largo, sino que es ese que te ve y pasa la casa, pasa la piscina, pasa las respuestas, te pasa las etapas, pasa las alegrías y pasa las penas. Y obvio, también pasa las crotch. Esos son amigos con todo. Amigos con todo el crotch. 2-2-3-8-1-20-50 es el teléfono para que se comuniquen. La mejor opción para esos momentos cuando tienes hambre de león y frío de pingüino son las sopas instantáneas de Maruchan. Para después del carrete, para el bajón en la U, para el frío, para lo que usted quiera. Agua caliente, 3 minutos y listo. Fabricadas en Estados Unidos, instant lunch de Maruchan. Partiste a comprarte. Unas Maruchan. Maruchan. Nuestra cuenta de Twitter es arroba 40 chileoficial con el hashtag Felipe Bello. Pongámonos serios. Fanático de la pizza y de los mejores ingredientes. Comenzó la promo online superduo de Papa Jones. Pizza vegetariana más pizza todas las carnes familiar solo por 14.990 pesos. Solo pidiendo online en papayones.cl y retirando en tu local más cercano. Solo hasta este domingo mejores ingredientes, mejor pizza Papayones. Vamos a una pausa y volvemos con más Pongámonos Serios. Pongámonos Serios. Seguimos en Pongámonos Serios 18.36. Vamos al Twitter porque no hemos leído nada. Arroba 40 chileoficial nuestra cuenta de Twitter y el hashtag ya a los hay. Daniel Ignacio dice, buen tema, te sacaste llamado en espera de VTR. Saludos a los... Oye, a propósito, me quiero colgar de cable. Si alguien tiene manito y internet también. No estabas colgado ya. ¿Ah? No estabas colgado ya. Sí, pues me pillaron. Te pillaron. Te descolgaron. Me descolgaron. Así que ahora necesito colgarme del cable y de la internet. Ya, lo que tienes que hacer es llamar al... al encargado de VTR y ofrecerle un par de... No digas la marca. O bueno, o del señal, de la compañía de tu preferencia y al técnico decirle. Le ofrece una canasta familiar. No, pero yo quiero e-internet. Por 10.000 pesos te entran todo. E-internet. Ya, por 10 lucas te pueden servicio comprar. ¿Puérate, 10 lucas? 10 lucas, sí. Cable e-internet. ¿Pero el cable con el sello para que no te cachen? No, yo fui a lo... No. Me fueron a instalar internet y me pusieron también cable por 10 lucas. Bueno, por 10 lucas. Ah, viste el cable. ¿Por qué no le das tú el dato del... De esta persona y me dejó sus datos. Me dejó esta tarjeta de presentación. De este funcionario. Amo este programa. Estamos en la radio al aire pidiendo ilegalidades. De este funcionario intachable. Hasta que no nos auspicien. ¿Cierto? Sí. ¿Para qué le vamos a cuidar de los intereses a los que ya tienen? Buen tema te sacaste, DJ con dos con sangre. No le haces. ¿Pero por qué tenés que elegirlo para ver? No, no lo elegí, él que estaba acá. Esto no está mal ahí la elección del... Sí, Bertrón Eduardo. ¿Querías leerlo igual? ¿Querías leerlo? No, no. ¿Querías leerlo? No, quería leerlo. Quería leerlo. Tu mente perversa quería leer ese tuit en particular. Yo sé que este es un programa de humor, pongámonos serios, pero ayer falleció Jerry Luis, un gran humorista. Así es. Firma con Don Cosa. ¿El que inventó la teletón? Que están huelgas los trabajadores. Sí, pues él creyó la fórmula de telemaratón. Sí. Y de ahí se empezó a aparcir por el mundo. Y la copió Don Francisco. No sé. ¿Quién se reunió con...? La Cuatro Dientes. Con Jerry Luis. Con Jerry Luis por escasos minutos. Cuatro dientes esperando afuera. En una fonda. Sentaba como la dama de Forrest Gump. Y Don Francisco contaba que se juntó por escasos minutos con Jerry Luis. Hola, hola, ¿qué tal? La foto, Meta en Grip. Chao. El siguiente. Sería. Un encuentro breve. Breve. Pero ahí él sacó todo y hizo la teletón. Las grandes estrellas te dedican muy poco tiempo. Muy poco tiempo. ¿Te pasó allá? Me pasó con ¿Quién? Con David Copperfield. Yo pagué el Meta en Grip. Lo saludé. Sería hola, abrazo. Foto. Y le dijiste que tú tenías en tu casa varias fotos. No, amigo, no me cansa decir nada. Aparte que yo, sinceramente, ya riesgo de quedar como insensible y exagerado. Me quedé sin habla. Aparte que no domino el idioma. Muy bueno sin habla porque no sabía cómo conjugar el verbo en inglés. Pero me quedé sin habla. ¿Pero qué le dijiste? Le dijiste en inglés. Le dijiste, I am magicians. I am a Chilean and magicians. Thanks for your magic. Thanks for being an inspiration for me. ¿Le dijiste eso? ¿Qué me ques? Sí, todo eso. Pero no te escucha mucho. Porque estás como apurado. Porque hubo mil personas más. ¿Sabes algo muy terrible? Que no es broma ni nada. ¿Tienes psoriasis? No, yo andaba a pasar malas. Siempre lo mismo, Eduardo. Pero ¿sabes qué? Es que a mí no me pasa eso. Yo no tengo... Porque te pusiste nervioso. No, fue porque llegando a Estados Unidos se me acabó el desodorante que yo llevé de acá. Me compré otro allá que tenía otra fórmula, era otra marca, que no funcionó. No funcionó para ti. Y ¿sabes qué? Era un hedor, amigo. Y yo decía, pero ¿por qué me tiene que pasar esto acá? ¿Por qué? Bueno, era como un aura que tenía. Era como el Big Pen. Era como el Big Pen de Charlie Brown. Un olor a... Y ¿sabes, amigo? Yo soy... I am a magician. I am a magician. I am a homeless magician. La fragancia. ¿Sabes que yo soy súper inmune al olor ala tanto al propio como al ajeno? Por ejemplo, ¿tú cuándo has llegado? Que eso fueron dos veces, ¿no? Nunca, pero... Dos veces, te digo. Dos veces. En tres meses. Claro, dos veces llegaste. En tres meses. O sea que andai seis veces al año. Y a mí no me afectó tanto. Porque soy más o menos inmune, no me molesta. Te equivocaste de persona. Y Feña, también en estos dos años has llegado un par de veces... Sí. Varias veces. Con fragancia, digamos. No, yo no... ¿Para propósito? A empana reventada. Varias veces. Yo no he sido de la ropa que me puse. Pero ¿sabes que a mí no me afecta? No es como... ¡Uy, hay olorada! No, no. Soy inmune porque como yo había llegado mucho tiempo dormí con mi abuela. Pasada. Entonces... Entonces me dice... ¿Es mejor decir con sangre que lo que acabas de decir? No, no tiene compasión. Sí, pues yo dormí como ha llegado. ¿De tu abuela que tenía olor de su abuela? ¿A la abuela? No, a la abuela se les va el olor con la... No, no, no. Tú no dormiste esa noche. Tú no pasaste esos cinco meses ahí. No conocemos el caso de esta señora. No, la abuela Teru... La abuela Teru... Te la encargo. La abuela Teru, que no se le murió el ala de nuevo. Porque ella... Ella trabajaba de costurera... Era fuerte la maestra. ...en un taller en la casa. Era fuerte la maestra. Era fuerte la maestra. Y dice, ¿por qué me pasa esta weá a mí? Es que además te pusiste nervioso. Y los poros ahí te jugaron una mala pasada. Y lo bueno... Mira, si tú te fijas en la foto... Yo no abrazo a David Copperfield. Yo estoy manos en bolsillo. Una foto que puse en mi Instagram. Sí, sí. Que se puede interpretar como soberbia de tu parte. Se puede interpretar como soberbia. Y se interpretó así. Muchos me escribieron... Como que está ahí a la par. Como tu ídolo. Claro. Y era simplemente porque yo no quería... Extender, digamos... ¿Y por qué no pusiste en la foto? Mis extremidades superiores. ¿Ah? ¿Pusiste en? No lo hablabas. Quería sincerarla acá. Pero es que no parecía David Copperfield. Yo vi la fotografía. No parecía David Copperfield. Es que... Mira, además, le voy a subir a mi Instagram. ¿Puedo? Voy a subir a mi Instagram. Porque no parece... Parece como una estatua de... Madame Tousseau. Es que sabes qué? Es una persona que está obsesionada con no... Avingentarse. Dice ha hecho cirugía. Un montón de cosas. Tiene la cara rara. Capaz que sea un doble y lo pero con toda la plata que ha ganado. Parece un muñeco. Parece un muñeco de cero. Parece a Madame Tousseau. Y David Copperfield está en Francia. Como un cyborg. Hoy murió Jerry Lewis. Ya lo dijeron. ¿Y de qué murió? Causas naturales. Pero ¿sabes qué? Causas naturales de un cáncer. Me da más. Bien insoportable Jerry Lewis. No, ¿cómo? Bueno, digo yo. Tenía una voz como el Cebolla de Emocion Humor. Cebolla tal vez. Era una imitación de él. Pero es Jerry Lewis. El fundador de ese estilo de humor disparatado que después Jim Carrey desarrollaría también. Entre tantos otros. Jim Carrey. Jim Carrey y hasta Cebolla de los Fusión Humor. Es un tipo que fue muy influyente en el humor. Lo que sí yo creo es que se demoró mucho en morir. Sí. Mucho tiempo. No, porque si él le hubiera muerto hace 20 años atrás, hace 30 años atrás, hubiera sido una muerte mucho más, bueno, igual fue sentida por todo, pero hubiera sido un ídolo, un ícono que muere. También hubiese muerto así, joven, haciendo el ridículo. Ah, es. No, no, trágicamente. Ajá. No hacen del ridículo, hacen de humor, hacen del ridículo. Pero ¿por qué dicen hacen del ridículo? Bueno. Porque en varias películas son ridículos, así de las... Porque así. Más de 50 películas que tienen son bien malas algunas. Esos portables. No, no, no. El botón es igual. Oh, Jerry Lewis. ¿Sabes qué? Qué bueno que favoriste, Jerry Lewis. Ya. ¿Qué? ¿No tanto? No, no, lo que yo te digo... Era muy divertido. Luchito, ellos. El botones. O cuando aparece tocando... Tiene películas brillantes. Y otras que son... No, casi todas buenas. Pero ¿viste todas? Si no todas. Pero ¿por qué dices que te puede abanderizar así, con un actor, por mí? Bueno, si era la única película que llegaba ahí a Lota. ¿Dónde eres tú? Y la mejor de todas. The King of Comedy. A pesar de que no es su mejor papel. Es muy bueno. Es buena porque improvisó mucho en las escenas con Robert De Niro. Se notaba. Y sabes que al final terminó... Prácticamente terminó dirigiendo Jerry Lewis esa película. Porque Martín Scorsese, si esta wea no es para ninguna parte. Es más, perdieron mucho plata con esa película. Era muy buena esa película. Y no iba. No iba al set de rodaje. ¿Quién? Tu mamá. No iba Martín Scorsese. Martín Scorsese, que era el director de la película, no iba. ¿Por qué no iba? Porque él no le tenía fe a la película. Decía, esto va a salir mal. Estaba con otros proyectos. No le gustaba. Pero si tiene Jerry Lewis a Robert De Niro, ¿por qué piensa que iba a salir mal? Bueno, amigo. Es una de las pocas películas de Scorsese en la que se fueron a pérdidas. Esa película es muy buena. Está en Netflix. Es buena. El rey de la comedia se llama. Ahí Jerry Lewis hace un poco de Jerry Lewis. Hace un personaje. Hace Jerry Lewis. Sí, hace Jerry Lewis. Bueno, murió. ¿Y qué más? Lamentable. Lamentablemente su muerte. Pero yo creo que, claro, se hubiera muerto en los años 70, en los años 80, cuando todavía era más joven. No, pero que igual se lamenta ahora. No, retiro lo dicho. Se murió bien. No, no debe haber muerto todavía. No, más de 90 años, causas naturales. Se murió de causas naturales porque uno estaba enfermo. Y 90 años ya, son 90 años. Sí. Mucho. Dismartin era bueno. Otra cosa. Dismartin era bueno. Pero ellos se pelearon. Pero ¿por qué otra cosa? A él le acaban de hacer otros roles. Otra cosa, amigo. ¿Qué referente tiene en el humor, Felipe? Jerry Lewis. Dame en serio, te lo juro, Jerry Lewis. Ah, weón. Pero sí, es verdad. El turrón. Jerry Lewis. El turrón, durante mucho tiempo, fue mi referente en el humor. ¿Cómo es el turrón? Te pule el olor al sobaco. Le doy la cebolla. Pongámonos serios. Estamos de vuelta en Pongámonos Serios, 6 de la tarde con 50 minutos. Seguimos haciendo Pongámonos Serios. Tenemos equipo titular. Nuestro compañero Edo volvió de sus vacaciones. Más estresado de lo que se fue, pero volvió. Beltrán Eduardo dice, excelente tema. DJ Axila, pasada Pino y Charky. Charky. Saludos. Qué bueno que les gustó esa canción. El tema perfecto para llorar la muerte de Pelé. Otro grande que se nos fue. Oye, qué trágico día. Ayer Jerry Lewis y hoy la muerte de Pelé. Llevan en el mismo avión. Edson Arantes, Don Nacimento, Pelé. Llevan en el mismo avión. Cuando por fin te conocí, me pasó lo mismo que a ti con Copperfield. Quedé sin habla. Saludos, Gabriel. Se refiere a Edo Caroy. A Edo Caroy de Majo. El pasabala. Pasabala. Tanto la persona que te saludó como tú. ¿Qué más tenemos? Orangutana dice, estoy en la consulta del médico y estoy cagada de la risa. Me miran raro. Esa es la idea. ¿Cierto? Esa es la idea. Que te discriminen. Hoy hubo temblor en la mañana. Así es, me despertó el temblor de esto. Bridge. No lo sentí. Ajá, pero fue temprano igual. Fue exactamente. Creo que fue como a las nueve. Antes. Fue como a las nueve. Cinco. Yo estaba partiendo el programa de la mañana. Esa es hora de sueño pesado. Sí. No, yo ya tengo la alarma un poquito antes. Entonces, empezó a moverse. ¿Y por qué tienes la alarma si no hacen nada más? Me levanto. ¿Por qué tienes la alarma si no hacen nada más? Para aparentar. Qué trabajo. No, que a veces, por ejemplo, hoy día entrené. Entonces, tenía que levantarme temprano. ¿Cuándo llegaste desde los Estados Unidos? El día sábado. Sábado a la hora de almuerzo. Oye, en Estados Unidos, ¿cómo se come allá la comida? ¿Es verdad que es pura comida rápida? ¿Cómo se come allá la comida? Escuchara a mi tía Hilda, güey. ¿Por qué? Como todas partes se come la comida, Juanmi. ¿El tono que lo dijiste? No, de curiosidad. Como emulando igual un poco a la vieja ignorante. No, de curiosidad. De curiosidad. ¿Cómo se come allá, oiga? Mucho McDonald's, puro McDonald's. La veía para los tíos. ¿Cómo se come así allá? Puro McDonald's. ¿Puro McDonald's? ¿Puro McDonald's? ¿Puro McDonald's? ¿Puro McDonald's? Lo que pasa es que es comida de todo tipo, pero como yo estaba en... Puro Kentucky. Tenía que comer rápido. Porque tenía actividad. Comida rápida. Comida rápida. ¿Sabes qué? Consumí harta costillita. Yo soy fanático de las costillas barbiquio. Y comí las mejores. Las mejores. Las originales. The original ribs. Sí, porque hay algunos carritos. Acá, todos estos locales de mierda. Tony Romas, Ruby Tuesday, Fridays. Todo esto nos estafa. Y me dijiste que no nombraron a Marcamis. Pencas. Todas tus buenas pencas nos estafan constantemente. ¿Por qué? Porque las costillas son de una calidad deplorable. Deplorable. Comparadas con las que hay allá. Y eso sería bueno que llegara a algún localcito que tuviera unas costillas. La verdadera costilla americana. Pero eso tiene que ver con la forma de preparación, porque al parecer, lo que yo tengo entendido es que mandan la carne, la materia prima, desde allá. Pero también tiene que ver con el tiempo de cocción. Yo me acuerdo cuando yo fui garzón en uno de estos, para no volver a nombrar. Uno de los chinos. El tiempo de cocción de la costilla era, pero eran horas, ¿te acuerdas, Tomás? ¿Cuánto eran? ¿Como cinco o seis horas? Sí, sí. Era como más de seis horas de cocción. Y yo creo que eso no lo respeta, entonces queda una costilla dura. ¿Tanto demora? Sí, po. Para que uno se la zampe en 30 segundos. Hay costillas que no hacen en 12 horas. Había sabido qué se hacen en 12 horas. Papá. Sí, pero harta comida y chatarra. Y buenas porciones. Porciones de camionero. Harta bebida. Harta bebida. Harto refil. Tiene refil, acá hay refil. Harto refil. Aprovecha a tomar, que hay refil. Aprovecha a tomar, que hay refil. Ya me tomó un vaso, tómate oso, tómate oso. Nunca voy a olvidar cuando mi padre, cuando llegó el gancho, fíjate muco, mi papá me llegó a tomar y me dijo, aprovecha, toma, toma, que hay refil, refil. ¿Cómo refil? Fue la primera palabra en inglés que él pronunció frente a mí. Refil. Y más pronunciada. Refil es que la rellenan. Pero si no quiero más, toma, toma. Toma, toma. Sí. Me obligaba a tomar bebida porque había refil. Claro, porque después no anduve ahí pidiendo más. Para que quedara saciado por meses. Oye, un día como hoy. Tenemos efemérides. 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 Pero efemérides mundiales primero. Un día como hoy, pero de 2015, muere Daniel Rabinovich. Daniel Rabinovich. Les Lutiers. Oh, el de bigote. Tremendo comediante. Mejor que Jerry Lewis. Un 20 de agosto, Jerry Lewis. Un 21 de agosto, Daniel Rabinovich. Distinto. Pero ojo que Daniel Rabinovich tenía muchos elementos de Jerry Lewis. Bueno, como casi todos los comediantes tienen mucho del gran Jerry Lewis. Así es. Y también hoy celebramos el cumpleaños del señor Usain Bolt. El relámpago. Que perdió por ser, por bueno para el cueveo, la última carrera. La que no tenía que perder. La que tenía que ganar en gloria y majestad. La que tenía que llegar. ¿En serio? Bueno para la fiesta, bueno para la mujer, bueno para la parma. Que el mulato, bueno para el chavo. Oye, y tiene mi edad, nació el 86. O sea, un bol. Y se lesionó la última carrera, amigo. La verdad es que el mulato, el mulato estaba relajado. El moreno de hace un par de meses venía relajado, con ganas de retirarse. Y se le empezó a ganar la juerga. Se le empezó a ganar la juerga. De hecho, este año se retira... Palmatoria. Palmatoria finalmente. Dijo ya muchos años de disciplina. Y en su última carrera se torció el tobillo. No. Si lo vi. No se torció el tobillo. ¿Qué le pasó? La gente cogea. Ah, se torció el tobillo. ¿Qué le pasó? Un micro desgarro en el femoral. Lo mismo. Se torció el tobillo. Le tomó el tobillo. El mando no pudo seguir corriendo, eso es. Bueno, pero es por... Lorena se dobló la pata. Pero es por la mala vida. Porque el moreno ya se cansó de la exigente vida del deporte. Ahora le está dando uso a la hoja pierna. ¿Sabes qué? En mi viaje me paseé con una polera de Mohamed Ali. En el paseo de la fama de Hollywood. Estábamos paseando y como mujer mirando. Y de repente se acercan a un grupo. Como turistas. Como turistas. ¡Qué ordinario! Sí. Ah, no voy a alcanzar a contar esto. Sí. Pero a su cinto. Se acercaron a un grupo de negros. Mientras nosotros estábamos en esa ordinariedad en vez de pasear. Y me dijeron, niga, 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 niga. Se acercaron a mí agitando sus brazos como si yo fuera parte del crew refiriéndose a mi polera de Mohamed Ali. Decían, niga Mohamed Ali. Sí, po. Sí, po. Son hermanos, tú no le podés decirme. Pero imagínate que lo hubiera respondido. Yeah, yeah, niga. Pero ¿por qué es ir a una polera? ¿Por qué le llamó la atención la atención? Si están en Las Vegas. ¿Por qué subir? Si están en el salón de la fama. No, porque tú no sabes lo que significa Mohamed Ali para ellos. Es como andar con una polera de Maradona en Argentina. Sí. Pero se acercaron, bueno, amenazantes. Cuatro, niga, niga, niga. Pero no amenazantes, finalmente eran. Eran amenazantes, amigo. Por tu ignorancia. O sea, claro. ¿Qué le estaban diciendo a ti? Temor, temor. Niga. Se acercaron en buena onda. Sí. Sí, pero yo temí. Temí porque quizás dije, oye, esto es una ofensa. No se pueden utilizar poleras de Mohamed Ali, bueno, no sé. Y me agitaban los brazos así, un reloj gigante. Pensaban, niga, niga, niga. Uno hasta me chascolió un poco. ¿Te estaban aplaudiendo la polera? ¿Ah? Te estaban aplaudiendo. Estaban celebrando al puertorriqueño que veían con lente. Uno me dijo que, pensó que yo era de Puerto Rico, de hecho. Niga Black, niga Black. No, niga White, niga White. Y si cometo el jackass de devolverle el niga. Y no, pues bueno. No se puede, terrible. No. ¿Tú sabes que yo una vez le dije niga a dos negros familiares que tengo? Sin saber lo que significaba. Sin saber lo que significaba niga. Yo tenía 12 años. Y te retaron. Sí. No, pero no se puede. Muy corto, muy corto, muy corto. Mi padre, tiene una prima, que se fue a vivir a Estados Unidos, ya se casó con un negro, tuvo hijos negros, y vino a Chile a mostrar su familia. Entonces, yo me acuerdo que yo lo fui a conocer, niños negritos, de mi edad, estábamos jugando, teníamos 12 años, estábamos jugando básquetbol. Estaba toda la familia ahí, papá negro, dos niños negros, y en un momento yo le voy a quitar la pelota. Ah, no, él me quita la pelota a mí, y yo le digo, what's up, niga. Bueno, un silencio en ese asado. Me daste el asado. Y un tío, un tío me agarra del cuello y me saca del lugar. Un tío niga. No, un tío... Puerto riqueño. Escúchame, mamá. Y me dice, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué dijiste eso? Bueno, yo llorando, porque me asusté, obviamente, y le dije que porque lo había escuchado en una película. Que, efectivamente, era lo que yo había escuchado. ¿Qué película? No me acuerdo, un arma mortal, parece. No, tiene que haber sido una de Tarantino. Nunca más. Una de Tarantino. Me dijo, nunca más. Nunca más digas una cosa así frente... Y ahí me explicó, yo no me acordé, o sea, no le tomé el peso a la wea. ¿Y quién era tu tío? Morgan Freeman. Un negro sabio. Sí. Danny Glover. Ya nos vamos a una pausa, muchachos. Sé que nos andan diciendo niga por ahí. No, no, no. ¿Quién va? Tu mamá. Toma a bello. Oye, ¿se aprobó la telefonía gratis? ¿En serio? Sí, sí. Se aprobó, salió en el diario, salió en todos lados. ¿No cacharon? A partir de ahora, todo Chile puede hablar y navegar sin pagar. Lo aprobó Virgin Mobile y se llama Virgin Freemium. El nuevo y único servicio que te regala un minuto y treinta y cinco megas todos los días por un año. Infórmate en virginmobile.cl. Virgin Mobile. Cambia el chip. Cambia el chip con Virgin Mobile. Cambia el chip. Cambialo. Ahora aprovecha el Chevy News Liquidación 2017. Últimas doscientas unidades con oportunidades que no te van a esperar. Además, modelos dos mil diecisiete con bonos de hasta dos millones y medio de pesos. Ven a la red Chevrolet y súbete a tu cero kilómetro hoy. Más información sobre condiciones en Chevrolet.cl. Nuestro teléfono es el 22381-2050. Todos los días despegan más de cuatro aviones llenos de clientes Santander que viajan gracias a los kilómetros acumulados con sus tarjetas Santander Latan Paz. Súmate tú también y pide tu tarjeta World Member en Santander.cl. Santander Latan Paz. Oye, el sicario de Pablo Escobar quiere poner un local ahí en el presa de Odío. En Popeye. Bueno, ¿verdad? Es noticia. Sí, sí, estoy viendo la fotografía del caballero. ¿Estás de acuerdo? No. No basta con oír la música. Hay que sentirla. En Audio Música encontrarás el mejor audio y sonido profesional, tan preciso que parece de otro planeta. Ven a darte una vuelta por el universo de marcas y productos. Visita Audio Música, porque Audio Música es el universo del sonido. Tu vida va muy lento, ¿necesitas velocidad? Lamborghini Diablo es lo que necesitas. Lamborghini Diablo, pongámonos serios. Estaremos sorteando dos Lamborghini Diablo a fin de año en los colores, en los nuevos colores. Amarillo y Amarillo Pato. Lamborghini Diablo. En Amarillo Pato. Va con tu estilo, va con tu ritmo de vida. Lamborghini Diablo, tú Diablo. Hugo Boss también nos acompaña. Hugo Boss, el estilo que necesitas, el estilo que acompaña tu vida. Hugo Boss en Pongámonos Serios. Yo soy Hugo Boss. Yo también. Hugo Boss. Ay, 7 de la tarde con 11 minutos y estamos de vuelta aquí en Pongámonos Serios. Bonito el eclipse. Bonito el eclipse. ¿Dónde? ¿No se vio? ¿Se vio en Chile? No se vio. No. Pero en todos Estados Unidos se vio. No, no, miren, menos porque... Tú llegaste el sábado, tampoco lo viste. No, tampoco lo viste. No, no, no solo sé, que atravesó todo Estados Unidos y eso no ocurría hace 99 años. Pero en el eclipse quedó todo oscuro. ¿Quedó todo oscuro? ¿Quedó todo oscuro? Sí, pues. Queda todo oscuro. Pero de día quedó todo oscuro. De día queda todo oscuro. Y de hecho los pájaros empiezan a hacer sus sonidos de despertar. Los pájaros no... No lo hacen, no despiertan los gallos. Claro. Se confunden. Se confunden. Y mueren. Y las gallinas ponedoras de programación. Y las gallinas ponedoras ponen más. Más. Y tú no puedes mirar... ¿Te acuerdas cuando hubo un eclipse en Chile y uno no podía mirar sin esos lentes? Pero era mentira al final. No, es verdad. Hoy día se vio un eclipse brígido en nuestro país en julio del 2019. Y para verlo se puede comprar uno de esos cascos para soldar. Pero a verlo, ¿dónde? No entiendo. En el fialo. Pero se supone que un eclipse... Lo que yo sabía, que un eclipse es que está de día, eclipse, y la ciudad queda a oscuras. ¿Para que no sea la explicación exactamente de por qué? Pero si la NASA lo dice, amigo. ¿Qué voy a estar yo relatiéndole? Independientemente que la luna se pose al frente del sol, hacia nosotros, los rayos ultravioleta, igual llegan si uno mira, porque el iris tiene un margen amplio de visión. Claro, entonces están mirando luz del sol de noche. Exacto. Lo cual, para el ojo, es muy perjudicial. El ojo es como un espejo, Felipe. Es como un lente de cámara. No, si lo sé, pero un eclipse, eclipse clásico, el eclipse clásico en que está de día y se oscurece, el eclipse total. Nunca se ha producido. ¿Cómo que no? Yo nunca lo he visto. ¿Cómo que no? ¿Cuándo? Cuando murieron los dinosaurios. Ocurre cada 18 meses. No es tan raro como uno piensa. Cada 18 meses. Yo mentí en todo caso con lo que lo inventé. Yo también. Yo le seguí la mentira a Féñez Salinas. Ya vamos bien igual. Si buscamos algún experto. Mini Black Black. Oye, tengo un efemérides. Vamos con... ¿Efemérides? Efemérides. Espera, ¿cuál era la música de Efemérides? Hoy se murió el de L.U.T.E.R.S. Sí, pues. Me lamento, porque era el más chistoso. Sabes que siguen igual. Efemérides, pues. No, igual. Efemérides. ¿Cómo es decir igual? Se murió hace ya dos años. Seis de la tarde. Seguían L.U.T.E.R.S. Siete de la tarde con trece minutos. Y empongámonos serios. Efemérides. ¿Tú has visto a L.U.T.E.R.S. en vivo? Del Chile Secreto. Y a Mampobal. Mampobal también. ¿Cómo se llama la película? Te odian los Mampobals, ¿sabés? Uno. Uno me odia. Sé que uno me odia. Vamos a la Efemérides. Vamos a la L.U.T.E.R.L.U.S. Efemérides. Córtala con eso, L.U.S. Del Chile Secreto. Y con lo de Turrón también. Vamos a la... Vamos a estar interrumpiendo. No, 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 no. Es que había temáticas que no se habían cerrado bien. ¿Pero te molesta que Feña critica a L.U.S.? Sí, sí, fíjate. Al viejo beso ese. No era beso. Y degenerado. Estoy bromeando. Degenerado, sí. Para sacarte de tu casilla. No, no era degenerado ni beso. Degenerado era. Como Bill Cosby. Así mismo. No. Ya vamos. Vamos. En un afán. En un afán por acercar la cultura al vagual. Traemos las efemérides del Chile Secreto. A propósito, los vaguales. ¿Por qué nunca? ¿Por qué? Porque te estaba compartiendo con ellos a través de redes sociales. Eso nada más te quería decir. Continuemos. Continúe, continúe. Estás agarrando las pésimas costumbres de Interrumpín. Efemérides del Chile Secreto. ¡En un afán! ¡Chile Secreto! ¿Del Chile Secreto? ¿Baradit cree que eres el único? No. También tengo varias instancias secretas. Baradit, enano petulante. Segatón. Viejo. Con... Efemérides del Chile Secreto. Un veintiuno de agosto, pero de mil novecientos noventa y cinco, tuvo lugar la muerte del destacado párroco de Purranque, don Estevio de Lourdes Moraga. Esta parroquia, que data del año mil novecientos veintidós, fue testigo de una de las vicisitudes más extrañas que se recuerde en la región de los lagos. Don Estevio era un cura sin igual. ¡Qué bonito! Cercano a la gente, gran conocedor de la fauna de la región, reconocido ornitólogo, y probablemente fue el primer animalista de la zona, ya que frecuentaba mucho la historia de San Francisco de Asís. Me imagino que conoces aquel... Ah, así es, que hablaba de los animales como los hermanitos menores. Don Estevio no consumía carne, era contrario al rodeo, una zona de rodeo, y rescataba perros y gatos. En una oportunidad, don Estevio rescató a su can más preciado, un perro raza Corgi, que llamó Malaquías, nombre bíblico. En una oportunidad, don Estevio se ausentó de la zona con motivo de un viaje clerical, y Malaquías lo extrañó muchísimo. Sí, sí, los animales extrañan a su... No se movió... Malaquías no se movió de la parroquia durante todo el tiempo que duró ese viaje. Fue un viaje largo. Casi como el perro Hachiko, el perro japonés. Con Richard Gere. La alegría de Malaquías al ver regresar a su amo fue tanta que movió la cola de tal manera que su cuerpo comenzó a elevarse. El perrito Malaquías. ¿A levitar? No a levitar. O sea, es tonto, ¿cómo vas a levitar un perro? Movió tanto la cola, la cola era una especie de hélice. Ah. La felicidad que produjo... Se fue tan rápido. Entonces el perro... Ahí sí me parece Coda Coda. El perro Malaquías de raza Corgi comienza a levantarse ante la cara de estupor de don Estevio, que no podía alcanzarlo, por supuesto, y logra una altura de 8 metros aproximadamente. Solo con el movimiento de la colita. ¿Como un dron? Una especie de dron. Aproximadamente a unos 8 metros, los músculos del perro se fatigan, se fatigaron y se precipita a gran velocidad. Murió. A tierra. Cayó en 10 pisos. Don Estevio. Prácticamente 10 pisos. Don Estevio corrió para recibirlo en la caída, pero en un mal cálculo fue fatal. El perro Malaquías cae sobre la cabeza de don Estevio, introduciéndose la cabeza de don Estevio en el ano del perro Malaquías. ¿Cómo sabías que era en el ano? ¿Cómo sabías que en el ano también conocías esta historia? Los furranquinos aún recuerdan la terrible escena porque se acercan a sacar al perro y don Estevio, desde dentro del cuerpo del perro... De los intestinos. No le hagan daño, no le hagan daño. Déjenme morir. Porque si lo sacaban, significaba rajarlo al perro. Desde dentro, don Estevio, desde dentro del ano, del recto del perro, desde dentro del cuerpo de la mesa, del malogrado animal. Era como un casco de perro. Eso es, exactamente. Pero el perro no había fallecido entonces. El perro estaba vivo todavía. Pero con tremendo dolor. Y él desde dentro dice, déjenlo, déjenlo así, déjenme morir. Finalmente, don Estevio muere asfixiado, dentro, con su cara, dentro del... Sí, ya lo explicaste. Del perro Corgi. Hermosa la... ¿Ese es el final de la historia? Sí. Lo entierran tal cual. ¿Cómo lo entierran? O sea, el perro murió. ¡Pongámonos serios! ¡Qué buena noticia! Siete de la tarde con veintidós minutos. Bueno, estamos de vuelta aquí en Pongámonos Serios. Nos vamos con lectura de tweets en nuestra cuenta de Twitter, arroba cuarenta, Chileo Oficial y el hashtag. Pongámonos serios. Pongámonos serios, que ya somos tendencia. Ahí puedes ver Luchito ahí. ¿Cómo se ve? Aborto en tres causales. Eclipse. Pongámonos serios. Pero este Pongámonos serios es de este. ¿Por acá? El único Pongámonos serios. Exacto. Henry Boyce, el activista. Henry Boyce podríamos decir que es activista, sí. Líder de una agrupación que era pro vida. Y que ahora... Bajaron las acciones. Bajaron las acciones. Ariel Guineo dice... Milovan Mirosevic, un saludo para él también, futbolista de la Universidad Católica. Que se retira, por eso está en tendencia. Que se retira. Entre lágrimas. ¿Por qué se retira? Está viejo. ¿O tiene otros intereses? ¿Y tuvo varios logros con su equipo? Lo que pasa es que igual con la muerte de Pelé, a varios futbolistas se les va la inspiración. Pero no sé si Pelé era la inspiración de Milovan Mirosevic. Para muchos, para muchos. Para todos los futbolistas. Me imagino que para Milovan Mirosevic más, Lucas Tudor. O algún referente. Lucas Tudor fue... Ah, no. ¿Lucas Tudor? No, me equivoqué. Pero hablando de fútbol, es bueno que vayamos con nuestra sección. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Empongámonos serios! ¡Deportes! ¡Empongámonos serios! Todo el acontecer deportivo nacional e internacional. Lo que necesitas saber. ¡Empongámonos serios! Y lo bueno que somos puros hombres en esta sección. Eso es lo bueno. ¡Vamos! Y a mí la sería con netera. ¿Viste lo que... ¿Viste? Vamos con las noticias de Desbordes. Alexis Sánchez se le gastó la pila del control remoto. Se quedó sin pilas y ocupa triple A. Y en donde estaba ubicado, no pudo salir a comprar. Arturo Vidal logra enhebrar una aguja mientras maneja un tractor. Increíble lo que logra nuestro compañero, dijeron sus compañeros de equipo. Pectoral derecho, Alexis Sánchez sería igual al izquierdo. Se suman... Parecemos hermanos, dijeron. Se suman muchos más millones a la cuenta de ahorro de Alexis Sánchez. Alexis Sánchez saca a pasear a su perro y olvida la bolsita para la caca. Tuve que usar un calcetín. Explicó. Milovan Milosevic. No, nada que decir de él. Arturo Vidal. Arturo Vidal le salió un frúnculo. El mediocampista, el volante se levantó en la mañana. Se miró al espejo y al medio de las cejas tenía una pelota amarilla. La reventó con cuidado. Y después, desinfectó con alcohol. Arturo Vidal eructa diciendo Dracarys. Alexis Sánchez se lincharon los pies en el vuelo que tuvo de Francia a Inglaterra. Arturo Vidal sorprende disfrazado de Henry Boyce. ¡Miren cómo me veo! ¡Lo explicó! Alexis Sánchez se compró un desodorante y se le irritó el ala. Porque se lo compró con alcohol. Una uña de Gary Medel. Señala. Se olvidaron de mí. Deportes. Pongámonos serio. Bonita. Bonita sección. Bonita sección. La mía no la completé, sí, porque era que Gary Medel, su uña, se había olvidado de él porque no se la habían cortado. Y no se entendió tan claramente. Pero bueno, para la próxima sección la voy a profundizar. Saludos. Como un oso sin miel, como un astronauta sin Marte, como el cielo sin nubes, como Cratch sin apañe. Así es como se sienten cuando el profe los se para de puesto porque están hablando mucho. Tranquilo cabros, ¿por qué solamente por la clase? Amigos con todo, amigos con todo el Cratch. Y el deporte es tu pasión. Descarga la nueva aplicación de haz.com. Mucho más personalizada, mucho más intuitiva y mucho mejor porque te permite estar a un toque de los resultados y transmisiones en vivo. Si el deporte es tu pasión, haz.com es tu aplicación. Nuestra cuenta de Twitter, amigo. Arroba 40 Chile Oficial con el hashtag Pongámonos Serios. ¿Por qué no entrevistamos a Fernando Viergo? Oye. Vamos a entrevistar a Fernando Viergo. Veo que no. Hagamos el evento. Cuando queda media hora para el programa, saca la idea para la reunión, para la pauta del día. Voy a llamar a Luis Viergo cuando termine el programa entonces. No, pero ¿por qué no? Hablamos con Fernando Viergo que hizo una canción que se llama Agosto era 21, que habla del aborto, justo cuando es 21 de agosto y se aprueba la ley de aborto. Más rato tenemos un contacto telefónico porque ya salieron emprendimientos que tienen que ver con la ley de aborto. Así es. Así es. Hay un negocio. Y lleves colgantes. Sí. Y lleves colgantes de fetito para después con retrovisor. Uy, uy, uy. Aprovecha la Chevy News Liquidación 2017. Últimas 200 unidades con oportunidades que no te van a esperar. Además, modelo 2017 con bonos hasta 2 millones y medio de pesos. Ven a la red Chevrolet y súbete a tu cero kilómetro. Hoy más info sobre condiciones en el www.chevrolet.cl. Y muchachos, todos los días despegan más de 4 aviones llenos de clientes Santander que viajan gratis a los kilómetros acumulados con sus tarjetas Santander Latampas. Súmate tú también y pide tu tarjeta World Member en el www.santander.cl. Santander Latampas. Y estamos junto a los perfumes Dona Karan New York, que auspicia en este programa hoy con nuevas fragancias. ¿En serio? Fragancia, peo. Kardashian. Peo Kardashian que es distinto, es otra cosa. Así que muchas gracias por confiar en este programita. Claudia Andrea en Twitter dice, la efeméride me recordó el capítulo de Friends cuando yo hoy metió la cabeza en un pavo. Buen capítulo ese. Sí, me inspiré ahí. Me inspiré en ese capítulo. Hoy Friends lo siguen dando, ¿eh? Lo repiten, claro. Ah, ¿no son capítulos nuevos? Oye, yo vi como en Netflix pensaba que eran capítulos nuevos. No, hablando en serio, no son capítulos nuevos. Sabí, era una broma. No son capítulos nuevos. Pongámonos serios. Estamos de vuelta en Pongámonos Serios, exactamente las 7 con 36 minutos. 19 con 36, tengo que hacerles un gran anuncio. Este 1 de septiembre estreno Orgía de Ornitorrincos, mi primer espectáculo personal de magia. Sí, lo que pasa es que han cambiado varias cositas con respecto al show en el Teatro Ictus, porque este va a ser un show más grande. Así que vayan a disfrutar de este primer unipersonal de magia, Orgía de Ornitorrincos, Teatro Nescafé. Y en mi Instagram, arroba de Ocaro de Mago, voy a subir ahora una fotito para que participen por una entrada doble. Eduardo, podríamos decir que tú a la magia le pusiste traje y corbata. Me gusta, sí. Podríamos decir que la magia hace mucho tiempo... Que la vestiste de etiquetas. Sí, de etiquetas. Es que yo, mira, creo yo una visión de alguien que no sabe de magia, de que en un comienzo la magia era formal, era de etiqueta, pero luego se fue relajando mucho y apareció la magia que era como más desordenada, más despaturrada, por llamarlo de alguna manera. Claro, donde cada uno tenía que mostrar como su sello propio, alejarse del frac, alejarse del... Y tú volviste a la magia impeque. Yo partí con Ambo, me alejé del Ambo, vuelvo al Ambo ahora, en Gloria y Majestad. Pero siempre ha sido como glamorosa la magia. Lo que pasa es que en ese tiempo se usaba frac porque la idea del mago era verse como el espectador. ¿Por qué? Porque el espectador en ese tiempo usaba frac. Ese era el público, ese era el espejo que uno tenía, ese era el reflejo que había. Después cambia ese paradigma en donde el público ya no sabía de frac, por lo tanto uno como mago tendía a ser uno más. Uno más que te podía hacer cosas imposibles. Ahora, claro, yo... ¿Y como el putero de Criss Angel que se viste como un rockero? ¿El putero y? Sí, pues este es como un rockero. El putero viejo. Él tiene un alma de rockstar. El alma de rockstar. Y de putero. Sí. Bueno, y al día siguiente en el Teatro en el Café de las Artes, al día siguiente cuando se presente la magia de etiqueta del maestro Caroca, Felipe Abello y Pedro Ruminot en su espectáculo a tirar las cadenas. No, el putero que se llama Socios. Socios. Y nos presentamos el día 2 de septiembre. ¿Dos? En ese mismo recinto. Sería ideal que nuestro público comprara un abono. Estuviera el primer día disfrutando de la magia del maestro Caroca y al día siguiente todo el buen humor de Pedro Ruminot y humildemente de mi persona también. Un abono. Todo lo que hemos logrado en la comedia y la magia para que tú vengas a arruinarlo con esa palabra, abono. Un abono, como en el estadio antes. Adhesión. Como es el mismo manajer. Adhesión, cuatro lucas. Como es el mismo manajer, al final la plata queda para el mismo. Bueno, esa es una idea. El día 2 de septiembre, sábado 2 de septiembre, la entrada a través de Tiquetec. 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 Y el otro, estamos contactando a Fernando Viergo. Yo tengo tocarte el primero de septiembre en el Club Subterráneo y el 23 también con una banda tributo a Incubus que va a estar buenísimo porque se pregunta Incubus a Chile. Y la post-fiesta va a ser con Superlativo en las tornamesas. Gracias. Superlativo. Grande, superlativo. Me gustaría conocer un día. Number one. Number one. Me gustaría conocer alguna de ese día y superlativo. ¿Cuánto? Listo, cabros, listo. Subí a ArrobaDocaroDeMago, que es mi Instagram, la fotito para que participen por una entrada doble. Y a propósito de que hoy es el día del aborto, o sea, hoy es el día en que se aprobó el aborto en sus tres causales, en tres causales, estamos contactando a Fernando Viergo que abortó. Tiene una canción, no, no, que tiene una canción que habla del caso de una muchacha que un día de agosto 21, de hecho la canción se llama así, cuando agosto era 21. Repitió. Agosto 21. Repitió segundo medio y de vuelta a estudiar. Sí, y además, eso en el plano escolar, pero además en su vida personal, esta muchacha quedó embarazada. Muy mala en técnico Manuela, ¿eh? Pero ya, está bien, independiente de sus calificaciones. ¿Quedó embarazada el día 21? No, el día 21 falleció, falleció. Disculpo que te spoileé la canción. Un par de días antes quedó embarazada, no recibió ayuda de nadie, un abogado le habló de lo legal, un cura le habló que era pecado. Y suponó los José Miguel. Una señora le intentó vender Herbalife. Sí, Manatura y Herbalife. Y finalmente la muchacha falleció. Y Fernando Viergo, cantante nacional, compuso esta canción hace ya treinta y tantos, treinta y tantos años. Publicada en 1978. 78, imagínate. Y esa canción aún muy vigente, más vigente aún, porque la canción dice 21 de agosto. Yo la tocaba en guitarra. Hoy es 21 de agosto. Esta canción. Me acuerdo que en todos los carretes siempre está... Tu vieja carta, mi vida verde, pues cuando agosto era 21. Entonces mejor no entrevistemos a Fernando Viergo, entrevistemos a Teatín. No, yo pienso que deberíamos entrevistar a Fernando Viergo. Ahí está de fondo, cuando agosto era 21. A ver, escuché. A ver, este corte. Esto era... Ya, pero hay arte protagonismo. Bruchito Buenque. Claro, la niña estaba embarazada. Era como un convento. Un colegio antiguo. Ah, la doctora. No, pues estudiante. Guarda polvo. Un rojo era bien polvo. Un siete. Es triste la canción. Por las calles. Ahí. Sin final. Oh. Banda gotera 21. Te apoyamos del tablón. Ahí hace la canción. Estamos contigo. Cuidado. La canción no tiene esa métrica. De la juventud actual. Siempre la juventud. ¿Dónde está la lata? ¿Dónde está la lata? Choror hoy. Choror hoy. En las mañanas. Mientras escuchamos la canción de Fernando Viergo, tenemos un contacto telefónico. Porque, bueno, hoy en el Tribunal Constitucional se dio en la luz verde, o sea, se declaró constitucional el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales. Y, a raíz de esto, bueno, habían varias personas. ¿Se acuerdan cuando la gente tiene, por ejemplo, las poleras hechas cuando hay pichanga de chile? Y tiene las poleras guardadas y las saca para el día. Bueno, hay pymes y hay empresas que ya tienen su negocio. En relación con el aborto. Claro. Entonces tenemos un contacto con una persona que, bueno, estaba esperando a este momento. ¿Fernando Viergo? Fernando Viergo. ¿Aló? 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 ¿Fernando Viergo? ¿Don Fernando? No, 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 no. Yo me llamo Daniel Oporto. ¿Daniel Oporto? ¿Cómo están, chiquillos? Bien, don Daniel. ¿Y usted? Yo estoy estupendo, fascinado con la noticia nueva de que ya le dimos luz verde a esto de la ley entre causales del aborto. Así que estoy muy contento. ¿Usted está contento porque esperaba esto, porque le preocupaba básicamente los derechos de las mujeres? No, no, la verdad, yo lo veo por un tema de negocio, la verdad. Es un tema de las mujeres, a mí no me influye, la verdad. Pero yo lo que tengo, yo soy un negocio bien establecido. Tenemos un negocio, tienda física y tienda online virtual. Donde usted puede comprar un montón de suministros que son todos relacionados con el aborto, ¿me entiendes tú? Por Dios. Bueno, suministros relacionados con el aborto. Correcto, correcto. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? No va a llegar. Mira, yo sé que probablemente estás pensando que son como instrumentos médicos. No, no, eso yo no voy por ese lado. Ah, qué bueno. No, no, yo voy por el lado de vender lo que queda después del aborto. Porque no hay un uso realmente para los despojos del aborto, ¿me entiendes? Entonces nosotros utilizamos esos despojos y hacemos llaveritos con las manitos, hacemos collares con los deditos. Y tiene un montón de uso, ¿me entiendes tú? Y se venden como van calientes. Ah, 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 ah. Entonces usted está hablando de que lo que hace usted es mercadería con fetos, digo. Bueno, un despojo de fetos. Con el put. Con el cuerpo de los fetos. Correcto, mira, por ejemplo, lo que se está vendiendo muy bien ahora. Húndete solo, Feña. Húndete solo en este, ni se tiene. ¿Y sobraron los... Sí, yo me arrastro, me arrastro. Que se puede volgar ahí en el retrovisor de la micro, en la retrovisor de los taxis. Porque, ¿sabes? Protegen ahí los viajes. La gente tiene esas cosas locas de que... En vez de zapatos. Correcto, correcto. Perfecto, entiendo. Muchas gracias. Entiende. Era mejor tener eso en el antivirgo. Muchas gracias que la haya abierto. Que me vayan a ver ahí a la... La voz que... La voz de... Trámosfuga. ¿Tiene página web? Mira, está viendo todo por la idea ¡Basta, güey, un bato! Y mira, encima de la canción de fondo Plantal Y en el bolso de colegio Bueno, le agradecemos a un super ocho ¿Qué decía? Vamos a hacer una guerra Una guerra de partes Ya, muchas gracias Chao, chao, chao Hasta luego, que le vaya bien Mira, qué bueno darse cuenta cuando la juega En el acto No sé si no te diste cuenta Un poquito después Oye, a mí me preocupa Más que el tema del aborto, me preocupa mucho Que el señor Coppelli, ex sicario Del señor Pablo Escobar, vaya a poner un negocio En el persabido vivo ¿Cómo le vas a reclamar un vuelto? ¿Quién es él? ¿Él es un sicario? Ex sicario ¿Qué? Eso A ver No, nada No se acercó Hola, pídelo ¿Para qué se acerca tanto? Si se lo querés decir Ah, por Dios ¿Y qué va a vender? Vende poleras Ropa Oye, pero era No un sicario menor Como dijo Luchito a ellos Era un sicario Era uno de los sicarios potentes Pero él fue sicario Él fue sicario Responsable de más de 300 muertes Y otras Y otras 2000 Que fue Doctor intelectual Occidental Por defensa propia No, no es que Escúcheme Sicario, man Un sicario en defensa propia Bueno, es que a lo mejor Si él trabajaba Deja de ser sicario Escúcheme Si a lo mejor él trabajaba Para el narcotráfico Si él trabajaba en el narcotráfico Muchas veces Los quieren matar A los traficantes Entonces Por defensa Pero claro Más de 300 personas Si tienen razón Le tiene que caer muy mal Esa persona A 300 personas Que lo quieran matar Y él se defiende Y los mata Oye, están dando en Netflix Y unos capítulos De That's 70's show ¿De qué? De That's 70's show Sí Son capítulos nuevos No, pero entonces Yo no seguí esa serie En su momento Pero la seguí Es buena La sigo ahora Es buena Va a revisar esa serie Bueno, entonces El señor Popeye Está en Chile Y se instaló Con un local O se va a instalar Con un local comercial Con un puesto En el Persa Donde Va a vender polera Donde va a vender Todo un Sí Suvenir De Llaveros Alfajores Yo la verdad No me consta esta noticia No, es verdad Hace tiempo Hace tiempo que tiene El mostrador Ah Hace tiempo que tiene Nexos con Chile Él tiene Nexos Con la barra Con la garra blanca También Recordemos que salió Un video Sí, po Pero esta persona Pero esa realidad Cumplió Una condena De 23 años En la cárcel Me imagino que fue una condena Que se negoció Rebajada En ese tiempo Se negociaron muchas cosas Bueno, entonces El Estado colombiano Entonces Él Egresó De la cárcel Egresa de la cárcel Y se rehabilita Esta nueva vida Rehabilitado O aún con la Él Él dice que quiere empezar Una nueva vida Tiene un canal de YouTube Tiene un canal de YouTube ¿Podrías ponerlo? Sí Es YouTuber Popeye el Sicario Es YouTuber Fue sicario Ya ahora es YouTuber Ah, ex sicario Y emprendedor Con su local Me parece bien Fíjate Porque si ya Cumplió condena Pagó Sus Sus delitos Sus errores Y esa experiencia Que él tiene Sí, porque Claro John Jairo Velázquez Es el nombre Alias Popeye John Jairo Sí, porque la experiencia Que él tiene La podría ocupar En algo encuentro yo Volviendo a ser sicario No, pero quizás Una academia Ahí está En un club de tiro Una academia de sicarios Popeye arrepentido Y él, el director Ah Popeye responde A ver, ¿podrías ponerlo Un poquitito de alguna duda? Popeye responde Sí, Popeye Es como Germán La sección Don Popeye ¿Qué es más efectivo? ¿Una puñada del agua O un corte de yugular? Es como bardo Ah, no Pero está bien ahora Un caballero Estamos viendo la imagen Bueno, ahí está hablando Que tiene Quedan cuatro sicarios vivos De Pablo Escobar Está hablando de sus colegas Ya Le avisaron Hay un grupo de WhatsApp Que tiene Un grupo de sicarios Sicarios 2017 A comer Estamos igual Y esos otros sicarios Yo me imagino que pierden El contacto con las personas Porque son sicarios Y los pueden rostear ¿Le habrán avisado Que Pablo Escobar Ya no está disponible? ¿O seguirán matándolo En nombre de Pablo Escobar? No Es un caballero Se rehabilitó Pese a unos tatuajes No, no, él El resto Dijo los cuatro Oye, ¿verdad? Sabrán que ya no está Aunque muchos Muchos dicen que Pablo Escobar está vivo Que está en Argentina Junto a Hitler Junto al Mamo Contreras Jim Morrison Jim Morrison y Michael Jackson Buenas secciones Qué bueno que nos salimos De esa sección Nos iba a llevar A la debacle Ah, sí A la gente le encantó Nos dimos cuenta Y hoy tengo titulares del futuro Ya para ir terminando el programa Titulares del futuro Espérate Ahora sí Titulares del futuro Titulares Eso a la presentación Te sale bien Sabo de andrógeno No era de andrógeno Era normal Era de refrio Era de sinusitis Titulares Titulares Del futuro Titulares del futuro Titulares del futuro Es una presentación De querida Transexualiza a los niños La nueva teleserie De media tarde De canal 13 Y veganos en la cárcel El nuevo reality nocturno Mi pibe de fetos Estaba mucho menos Qué bien Titulares del futuro Noticias en 100 años más Chile Año 2120 Gama Reinado galáctico De Luis Jara Quinto Max Thiel El otro hora juguete de acción Hoy ministro De la diversidad Declara Siempre fui fleto Espero no me juzguen Y no se comporten Como trogloditas Siempre lo supe Son muñecos Sin paquete Muy extraño Círculo Tachuela Enfrenta nueva acción Por maltrato extraterrestre La institución circense Fue fundada esta tarde Por un grupo Pro extraterrestre Que liberaron a Trolo Una especie de simio De tres cabezas Que introducía un palitroque En su recto Como atracción principal Esos son los hermanos Maluenda pero ya los nietos Vin nietos La cabeza La cabeza Te hizo un pésimo tu viejo ¿Qué te pasa en la cabeza? Estos pésimos tu viejo La cabeza parlante De Alfredo de la Madrid Estrena Nuevo programa de TV Nostalgia Millennial Además contará Con la presencia De la comediante feminista Cuatro Dientes Su hijo No fue convocado Al proyecto CQC intenta nuevamente Volver a la pantalla No sabemos hacer otra hueá Oye cortenla Cuchillo de clara Fue un buen regreso Enseguecido Carol Dan Se encuentra en situación De calle El otror animador De la extinta televisión abierta Fue divisado En pleno centro de Santiago En el paseo Presidente Gabriel Boric Buscando comida En la basura Contra según te declaró Lo vimos un rato Merodeando Con una botella vacía En la mano A modo de micrófono Luego defecó En un grifo Ahí estaba con el micrófono O sea con la botella Pensando Como que estaba Todavía en el Se quedó pegado Se quedó pegado Teléctilo Y ya unos 70 70 años 100 años más 100 años más Que la gente vive más 5 Con las generaciones De los chujanes En 100 años más Eso fue Titulares del Futuro En Pongámonos Serios Pongámonos Serios Estamos llegando al final De nuestro programa Muy contentos Y que bueno que estamos Todos de nuevo Juntos Como hermanos Más unidos que nunca Miembros de la tierra De la iglesia Me mandó un whatsapp Mi amigo José Manuel Illanes Me pone Muy buen speech Sobre el flag del mago Entonces aquí Illanes es un gran conocedor De la magia Así que me siento Orgulloso ¿Y qué se mete? No pensás Si estamos conversando No, no Si no es de pesado Pero ¿Qué se mete? Cómprate una vida Illanes Saludos Amigo Illanes Gran conocedor Virgen aún Claro Haber tido todo su tiempo Conocer de la magia Y ha descuidado Otros aspectos de la vida Oye La vida social La higiene Hace un tiempo Nosotros Hace un tiempo ¿Te acordás? Aquí sacamos un Tocamos el tema De la minera Dominga El proyecto Dominga Que se iba a realizar Y que bueno Se le dio el freno definitivo Al Bravo Oye mira Sí, pues bravo De hecho bravo Muy bien Ha sido un gran día Hoy en término noticioso Y Tomás Hoy día nos contó algo Está Tomás Leiva Con nosotros Acá en los estudios Un aplauso Para Tomás Leiva Grande Tomás Leiva ¿Pero como persona? Como persona Ah, como persona Buena televisión semanal Que me dejen Perfecto Sí, sí Bueno, Frederick Se comunicó conmigo Que es parte de la ONG Pantalaza Quien la dirige Y me extiende las gracias A nosotros Como programa Porque mucha gente Se acercó a él De la ONG Que participó Esto del tema De la minera Dominga Diciendo que muchos Llegaron al tema A través de nosotros Esto es completamente Fuera de todo hueveo Así que estamos muy contentos De que la gente Se abandere Por este tipo de causas Buen personaje Tomás Acabas de hacer ahora Reciente Felicito Muy buen personaje Estamos muy contentos La niña encarta Y esto Ha sido muy bueno Sebastián Deire dice Hasta el traficante De retos fetales Era el mejor programa De la era Felipa Deyer Grande No era traficante Era una pyme Era una pyme Oye, saludan todos A los cabros De ONG Pantalaza Ahí está Perfecto Oye, posibilidad de tener A Fernando Uyervo ahora Ya no ya ¿No? Nada por la hora Pero nada ya No, ya nada Que hubiera sido buena Tener a Fernando Uyervo Tiene buenas canciones Fernando Uyervo El tiempo de las bastillas Y tantas otras ¿Cómo cuáles? El tiempo de las bastillas No me gustó Va No la conoces No la escuchaba bien Creo que la trillaron Como no El tiempo de las bastillas Las bastillas Las versiones manidas Oye, nos vamos Oye, lo pasé muy bien Lo echaba de menos Nosotros también No, bienvenido No, no, gracias a ti A tu casa No más llegas Gracias a ti Gracias a ti En cuanto a tu cultura En cuanto a tu fado En cuanto a todo En cuanto a todo Sentimos que era como tu Reemplazo natural En cuanto a todo Lenguaje Como lo hizo Lo hizo muy bien Como tu versión make ¿Sí? Sí Saludos a Canela No te digo nada Porque Ya Lo apuleamos tanto No Por la canción de la Copa América Pero fue el comentario Porque con Felipe también Dijo Me hemos pelado tanto Yo lo he hecho bolsa Muy simpático Muy buena onda Yo recuerdo que lo Lo conocía en el matrimonio De Pedro Ruminos Así es Pedro Ruminos de Eberio Y hoy por hoy Aunque le duela A los demás El mejor cantante de cumbia De todo Chile Y Américo Y Melvin Corazón Américo El primero Es Canela De ahí viene el resto Pésela que le péseles Y duela que le duela Así es ¿Sabes que todavía No puedo mirar a Tomás? Fue la sección más corta De la historia Nunca creo que nunca Te había visto Así de preocupado Fue de preocupado Fue una cara de preocupación Amigo Nuestra fuente de trabajo Amigo Sí Estamos recién Yo estoy recién Acá A ti no te importa nada Peña pero Yo me arresté De inmediato Yo no participé Nunca Si escuchan la grabación Yo corté la dinámica Yo la corté Vamos a ir Vamos a ir Ninguno me respondía Por eso me respondía Nunca pensé que iba Nunca pensé que iba A llegar a eso Yo pensé que era Fernando Uviergo De hecho Si vemos la grabación Escuchamos la grabación Se ve que yo digo Es Fernando Uviergo Y hasta la mitad Creí que era Fernando Uviergo Estaba muy decepcionado Si es que era Fernando Uviergo Ya Donde pedimos Nuestros auspiciadores Ego Así es Y se aprobó La telefonía gratis No te puedo creer Sí Se aprobó Salió en el diario En las plataformas web En todos los medios De comunicación Padre ¿Cómo no cachó? ¿No? ¿Cómo no estuvo atento? Hay que estar más atento amigo A partir de ahora Todo Chile puede hablar Y navegar sin pagar Lo aprobó Lo aprobó Lo aprobó Lo aprobó Virgin Mobile Y se llama Virgin Freemium El nuevo y único servicio Que te regala Un minuto y treinta y cinco megas Todos los días Por un año Infórmate en virginmobile.cl Virgin Mobile Cambia el chip Excelente Virgin Mobile Con nosotros Aquí en Pongamonos Serios Porque es la más rica La número uno Y tienes doce sabores Para elegir Anden con prete al tiro Unas sopas Maruchan Agua caliente Tres minutos Y listo Y listo Si tú también eres un Marufans Búscalos en Facebook Como Maruchan Chile Fabricadas en Estados Unidos Instant Lunch De Maruchan Grande Maruchan Fanático de la pizza Y de los mejores ingredientes Comenzó la promo online Superduo de Papayones Pizza vegetariana Más pizza Todas las carnes Familiar Solo por catorce mil novecientos Noventa pesos Solo pidiendo online En papayones.cl Y retirando en tu local Más cercano Solo hasta Este domingo Mejores ingredientes Mejor pizza Con nosotros No basta con oír la música Hay que sentirla Así es En Audio Música Encontrarás el mejor audio Y sonido profesional Tan preciso que parece De otro planeta Ven a dar una vuelta Por el universo de marcas Y productos Visita Audio Música El universo del sonido Excelente La tienda que está ahí en Chile España Acá debe tener un showroom De guitarras Para volverse loco Buenísimo Y de baterías Y de pianos Teclados Batería eléctrica Hay sección DJ Agujas para las tornamesas Cápsulas para las tornamesas Todo Yo los instrumentos que tengo Los he comprado en Audio Música Y vaya que me han atendido bien Son bacanes Y más encima hacen clases Clases de batería Clases de guitarra Clases de música No hay vendedores Más especializados En instrumentos Que los que están ahí Audio Música Pura calidad El otro día me atendió Paco de Lucía Me vendió una guitarra Oye Nos vamos Hasta mañana Nos vamos El otro día me atendió Bruce Dickinson Me vendió un micrófono El otro día Me atendió Yolito Oye Saludos a los 20 Vino para acá a vernos A los 20 Vamos a mandar saludos Oye verdad Estás a los 20 con nosotros Si pues Un saludo a mi hermana Te quedáis todos los días No importa igual De por radio Distinto Que se llama Carlos Zamora Carlos Zamora Y Que le sube el sueldo Carlos Zamora Es tu amigo Si lo escuchas en la radio No Es el jefe de tu hermana Si lo escuchas en la radio Si El jefe de mi hermana Y Me conoce porque Me he escuchado aquí Y todo lo que Así que un saludo a ella Y a mi familia Saludos Que le sube el sueldo A la ¿Cómo se llama tu hermana? Vanessa Vanessa lo 20 Ok Vanessa lo 20 Saludos para ti Y para tu jefe Y Catimonji Catimonji quiere mandar saluditos Vino a buscar Pega la Catimonja a Santiago Así que si alguien quiere Una veterinaria Una técnica veterinaria Tiene rica la piel Catimonji Educador calino Tiene rica la piel Catimonji No lo dije con esa intención No lo dije con esa intención Estuvo a punto de morir Hombre Si pero ahora tiene rica piel Mejores ingredientes Mejor pizza